Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Alejandra y soy profesora de español. Desde Colombia te saludo. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un video muy corto y muy sencillo sobre algo que me gusta hacer en mi casa. En mi casa nos gusta reciclar y una de las formas de reciclar el plástico es con estas botellitas del amor. Si ustedes se dan cuenta, en esta botella que llené de plástico, donde tomé una gaseosa, ahora, tengo todo el plástico que consumo en mi casa. Voy a mostrarles cómo hago estas botellitas del amor. La idea es que cuando estas botellas están llenas, en Medellín, la ciudad donde también vivo, reciben estas botellas para hacer otros productos. Por ejemplo, hay un proyecto donde hacen unas camisetas muy bonitas o muy chulas, como dirían en España, con material reciclado de plástico. Bueno, cuando yo tengo el plástico en mi casa, de todo lo que como, lo cuelgo en el patio de esta manera, en unos ganchitos de estos, que pueden ver, y los pongo a secar. O también aquí en el balcón de mi casa, como ven, hace mucho sol. Y ahí están mis plantas, y dejo secando toda la tarde el plástico. Para ver un poco de vocabulario, les voy a mostrar lo que he consumido esta semana, y el plástico que va a quedar para llenar mi próxima botellita vacía. Tengo jamón, el jamón para mis sándwiches. En Colombia tenemos también algo que se llama yuca. La yuca es familiar de la papa. Entonces, aquí en Colombia tenemos mucha yuca y hacemos papas, chips, ¿cierto? O paquetes también de yuca, que es igual que las papas. ¿Sí ven su forma? Bueno, por las mañanas al desayuno, en Colombia los desayunos son salados. Nos gusta comer algo que se llama arepas, que son unas tortitas de maíz, y nos gusta mucho poner encima queso. Este queso lo utilicé para hacer mis arepas del desayuno. Por las tardes me gusta comer también algo que de pronto les gusta a ustedes, y se llama las gomitas. No es lo más saludable, pero pues me gusta comer de vez en cuando una u otra. Acabo de encontrar también, para mi desayuno hice chocolate. Me gusta mucho tomar chocolate caliente por las mañanas con nuestras arepas, con queso. Entonces hice un chocolate, y este es el plástico de mi chocolate. El chocolate yo lo hago con leche, bueno, leche. En este caso, pues está rota porque es importante lavar las bolsas de plástico y después ponerlas a secar. Entonces la abrí y ahora está secándose. ¿Qué más? Más gomitas. Y plátano maduro también, patacones. Tenemos muchas, papa, yuca, patacón, plátano. Y también, bueno, esta es una bolsa que me dieron cuando empaqué mis verduras. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Lo meto a mi botellita nueva. Entonces, doy unas vueltas al plástico y simplemente lo meto. Meto dentro de la botella el plástico, el plástico de chocolate. También yo lo enrollo y lo meto a la botella también. Y así, sucesivamente, me distraigo un rato. Y al mismo tiempo, estoy reciclando y ayudando a conservar un poco nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, una botella, próxima botella. Y la idea es rellenar muchas botellas. Después llevarlas a Medellín. Me gustaría saber si tú también haces en tu casa estas botellitas del amor y que me compartas tus botellitas en una foto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.